Aprendices del Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar Sena, les habla Miladis Montero de Bienestar al Aprendiz. En el confinamiento por coronavirus es algo que debemos sobrellevar. No olvides el autocuidado. La información que les quiero dejar es enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian de una persona a otra, usualmente durante el sexo vaginal, anal u oral. Son muy comunes y muchas personas que las tienen no presentan síntomas. Sin tratamiento, las enfermedades de transmisión sexual pueden causar serios problemas de salud. La buena noticia es que hacerse la prueba no es complicado y que la mayoría de estas enfermedades son fáciles de tratar. VIH, SIDA. Es una infección que destruye el sistema inmunológico y puede llevar a tener SIDA. No existe cura, pero el tratamiento te puede ayudar a mantenerte sano. Signos y síntomas. Dolor de cabeza, garganta irritada, punticos rojos o heridas en la piel, tos seca, diarrea, náuseas y vómitos, dolor en los músculos, uñas gruesas, dolor en las articulaciones. La gonorrea es una infección bacteriana común que se cura fácilmente con antibióticos. Se transmite por vía sexual y la mayoría de las personas que la padecen no tienen síntomas. Síntomas, los hombres, ardor o dolor al orinar, secreción en el pene de color blanco, amarillo o verdoso, inflamación o dolor en los testículos, aunque este síntoma es menos frecuente. Las mujeres suelen tener dolor o ardor al orinar, aumento de la secreción vaginal, sangrado vaginal entre periodos. ¿Cómo se contagia la gonorrea? Por lo general la gonorrea se contagia por tener sexo sin protección con alguien que está infectado. Se propaga cuando el semen, el líquido preyaculatorio y las secreciones vaginales entran en contacto con los genitales, el ano, la boca o ingresan en estos. La gonorrea se transmite aún cuando el pene no penetra completamente en la vagina o en el ano. Las vías principales de contagio son el sexo vaginal, el sexo anal o el sexo oral. Otras enfermedades de transmisión sexual. El BPH, virus del papiloma humano, es una enfermedad muy común generalmente inofensiva y que desaparece espontáneamente. Algunos tipos pueden llevar al cáncer. Piojos púbicos, también llamados ladillas, son pequeños parásitos que se adhieren a la piel y al vello del área genital. Se eliminan fácilmente con un tratamiento que puedes adquirir en la farmacia. Sífilis, es una infección bacteriana común. Se cura fácilmente con medicamentos, pero puede ser peligroso si no se trata a tiempo. No olvides, cuídate, eso depende...